Un año más estamos aquí en la Feria Santiler, la Copa Ícaro. Hemos traído toda nuestra gama de paramotores, algunos trikes y un año más para compartir nuestros productos con todos los clientes, con todos los amigos. Podemos destacar un poco este año nuestro modelo de paramotor super ligero, en el cual hemos incorporado novedades bastante significativas. Como son los nuevos brazos, los cuales hemos eliminado los billetes y la silla super ligera. Lo más importante que hemos venido ha sido a promocionar la carrera, la PXP para motores Speed Race, que nos faltan 15 días, vienen los mejores pilotos del mundo. Estamos superando ya en valor de premio los 10.000 euros, todo un montaje bueno, el campo nos espera, os esperamos por allí porque va a ser... Estamos aquí, tenemos el motor de monstruo 185, este motor es tan popular ahora, está fliado, es fluido de los pilotos competidores, agro-pilotos y también de los pilotos amatorios que fliegan todos los días. Es un motor muy buen muy bueno porque es muy versatile y muy light, compacto, muy poderoso. Tenemos el Polini 200, un motor refrigerado por aire, con sidoñal y contrasidoñal para producir las vibraciones, braga en centrífugo, carburador de pipeta y detalles que lo distinguen en la categoría de los motores potentes de 200 cm por ciento. Nos llamó la atención también el acelerador propio de Polini y en general los acabados del motor. Lo que hemos venido a presentar en Santiler más bien es nuestro nuevo chasis, los que llamamos S de single y las ventajas enormes que tiene, mirando a lo que hacíamos antes, que es un chasis que es más ligero y mucho más resistente, mucho menos flexión, con un innovador un poco para nuestro sistema de fijación de la red, que hace que el aro se queda muy limpio. El chasis es más estrecho, así que el tubo S16 lo tiene, hace menos palanca y hace que todo al final parece más fácil de llevar en la espalda. Esto es el Air Max, nuestro nuevo motor de la gama, es un motor de 210 cm3, que ha sido, si miráis aquí el R220, básicamente pesa mucho menos, este pesa 13,5 kilos con escape y fitbo de aire. Da el mismo empuje que el R220, el R220 te recuerdas que es el motor que tiene el récord de altitud con Ramón Morías, y es un motor sobre todo que vamos a vender para pilotos de más de 100 kilos. Luego, también se puede aprovechar para hacer vuelos biplazas y poner en carritos. He desarrollado un motor para los carritos grandes, biplazas, un motor de 520 cm3. Este motor va a dar un empuje de 120 kilos, más o menos, y está hecho para carritos grandes, biplazas de este tipo, como podéis ver detrás. Otra cosa que hemos traído este año es el escape nuevo, que pesa un kilo menos que el escape que teníamos antes. Este baja el peso del R80 a 10,5 kilos. Entonces estamos más ligero que el top 80, por ejemplo. Soy Francesco de la Cisco y presento tres novitas. El nuevo C-Max con el contralbero para las vibraziones. Es una novita en el sector porque reduce completamente las vibraziones en el utilidad. Y en el mismo motor con la fricción utilizamos un Easy Start, que es un Start a alta velocidad. Tu carichi y el motor, y él empieza el motor. Presentamos el nuevo teléfono de paramotor, completo, en titanio, tanto para el motor C-Max como para el Snap. El Snap, el nuevo motor, es modificado desde el antiguo al precedente, aumentando la cilindra y aumentando la spinta. Hemos producido una cilindra para el motor para el motor, o el motor para el motor para el motor, en el 180. No produimos más poderosa o menos. Pero hemos hecho diferentes versiones. Nosotros hemos hecho una versión con el cilindro, manual, todos juntos. Porque queríamos satisfacer diferentes requerimientos de los clientes. Así que podemos tener otro vehículo particular que hemos producido, el vehículo con el aire acúlado, que significa que hay un fan que hace mejor el vehículo en el vehículo, y esto es mejor usado o usado para quien usa el vehículo. Es un producto que produco motores y paramotores como el marco Flymec, produco diversas cosas, desde un tráque grande a un tráque medio y los paramotores. Soy quizás el único que produce un motores rafreddado con una gabbia toda en armonía. Y mi producto es bastante particular, porque todo es realizado con una máquina de 100 g. Lo produco todo internamente en mi empresa, desde el carbón al modelo, es todo internamente fascinante. Es un poco de tiempo que lo hago y creo que sea un momento de ahorro. Aquí estamos en el stand de Corsair, donde tienen su modelo el M25Y, que es un modelo ya veterano pero muy fiable. Y bueno, tiene varias versiones con arranque eléctrico, con embrague centrífugo y algunos otros elementos que le dan más fiabilidad al motor, como es esa carcasa de fibra de carbono que le baja la temperatura entre 25 y 30 grados. Aquí tenemos esto, es un prototipo de inyección que están desarrollando para fines militares e investigación, y que bueno, esperan en el futuro ver qué pasa con eso. Esto es la luz de Cangook de Cangook de Cangook de Cangook, Y este es en el Cangook de Cangook de Cangook de Cangook de Cangook, es de la ciencia muy fuerte. Y hier, esta es la diversión, es mejor para el cápula. Tienes dos tamaños, el grande y el pequeño. El frame es el mismo tiempo. Para cambiar el dedo, puedes añadir el pequeño y el grande en el mismo frame. La misma cosa con la luz. Son tres partes, pero es fácil para la producción y para el cliente. Tienes cinco sistemas de adaptación en el cliente. Este es el suave de la cabeza. Este es el mejor sistema. Tienes un sistema de adaptación en las altas canes, como el pato o el cliente. Puedes poner cualquier motor en este sistema. Tienes un sistema de adaptación en el motor. Tienes un sistema de adaptación en cualquier lugar. Dependiendo de tu decisión, no hay problema. Soy Miguel de Power2Fly. Estamos en el segundo año que estamos en Saint-Hilaire. Para este año trouxemos, nuevamente, nuestros para-trikes, nuestros paramotores. Y en este momento tenemos como novedades la estructura en todo inox, en ácido inox. Y estamos equipando motores más ligeros. Y continuamos trabajando en las mejorías, en el aspecto, como se dice en el acabamento. Para hacerlo, para torná-lo más bonito, más fiable. Bajando con motores Hotax, también. Y los paramotores estamos intentando hacer los más ligeros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!